Sindicatos y organizaciones sociales de Argentina realizaron una protesta multitudinaria frente al Congreso para exigir la declaración de una emergencia social ante el aumento de la pobreza durante el gobierno de Mauricio Macri. La protesta se llevó a cabo porque esta semana el Senado aprobó la Ley de Emergencia Social que promueve la creación de un millón de empleos, establece un salario social complementario y aumenta en un 15% el monto de los programas sociales que se entregan en efectivo. En vísperas de que Macri cumpla su primer año en la presidencia, la economía está en recesión. La pobreza aumentó hasta el 33%, hubo despidos de más de 120.000 trabajadores y la inflación supera el 40%. Con esos indicadores cada vez son más frecuentes y masivas las protestas en las calles, pero las movilizaciones gremiales suelen tener más efecto porque los sindicatos tienen el poder de paralizar al país. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.